www.cateatv.com Con su programa Escuela de Cuadros. Por cierto que este será nuestro programa número 16. En el día de hoy estaremos tratando un tema del pensador italiano marxista Antonio Granchi y que tiene que ver este tema con la necesidad de una preparación ideológica de la masa. Y para ello, para abordar este tema nos acompañan el día de hoy los camaradas Carlos Rodríguez, Silvestre Montilla, Cira Pascual, Luis Julio Álvarez, Gabriel Cabrera y quien les habla, Luis Álvarez. Vamos a otorgar la palabra al camarada Gabriel Cabrera para que nos hable de los aspectos fundamentales y de la visión granchiana en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación ideológica de la masa. Gabriel. Bueno, gracias camaradas por la invitación una vez más. Sobre todo un día como hoy que se conmemora la lucha del pueblo venezolano. Son seis años en que se derrocó a la burguesía, la burguesía venezolana y al imperialismo contra el plan que tenían de acabar con esta revolución. Creo que es importante y significativo. Bueno, como el camarada lo dice, el texto de ahora de Antonio Gramsci se marca dentro de lo que era la formación ideológica que en ese momento, en los años 20, inicio del siglo XX, en los años 20 se estaba planteando en Italia y en toda Europa ante el avance incontenible de la revolución, del movimiento revolucionario sobre todo obrero. Bueno, ya seguramente los televidentes y ustedes han oído hablar de Antonio Gramsci que es uno de los personajes que se han citado mucho últimamente en Venezuela. Uno de los grandes teóricos y además también dirigentes políticos del socialismo, del comunismo y uno de los grandes referentes que se ha tenido en esta construcción del pensamiento revolucionario. Antonio Gramsci de muy joven militaba en el Partido Socialista, lo que era en ese momento el Partido Socialista italiano a inicio del siglo XX y desde un principio desarrolló una posición muy crítica y muy aguda sobre el tema de la realidad italiana, la realidad europea y las tareas que se planteaba la revolución mundial. Recordemos además que justamente por estos años se da el gran triunfo de la revolución de octubre en Rusia que fue el principal referente y la principal esperanza del pueblo obrero y en general de los pueblos a nivel mundial y en ese sentido Gramsci empieza a desarrollar sus planteamientos nuevos que dentro del Partido Socialista primero plantea a través de los periódicos como El Orden Nuevo una tribuna de mucha crítica tanto a la burguesía italiana como inclusive dentro del campo revolucionario a toda esta corriente del Partido Socialista que de una u otra manera se había domesticado por largos años en los cuales se había dedicado solamente a la lucha sindical y Gramsci con otros camaradas suyos del Partido Socialista italiano desarrolla una voz crítica, una voz que vuelve a plantear el tema de la revolución como la principal tarea de la clase trabajadora en Europa. Y bueno, este artículo sobre la preparación ideológica de las masas, necesidad de una preparación ideológica de las masas, está en este contexto, en este contexto en el cual además ya se había dado un rompimiento dentro del Partido Socialista italiano que había sido dominado por una burocracia domesticada que se había vuelto reformista y se había formado el Partido Comunista italiano. De las filas del Partido Socialista surge el Partido Comunista italiano que además se afilia a la Internacional Comunista y que estuvo inspirado sobre todo en los hechos de la Revolución Rusa y que se vuelve el nuevo referente para la clase trabajadora, el proletariado revolucionario en Italia y en Europa. Es más o menos ahí que se da este contexto. Además que también el fascismo, que era la reacción de la derecha ante la revolución, había crecido y ya en este momento estaba en el poder en Italia. Recordemos que el fascismo surge primero en Italia, luego también logra triunfar en Alemania con el nacionalsocialismo o nazismo. Entonces en ese contexto es que se escribe este artículo cuando ya se había desarrollado, se perseguía la clase trabajadora en Italia, se había entrado una franca dictadura, una franca represión abierta al movimiento obrero revolucionario. Bueno, por ahí va la historia. Ok, bueno, para entrar más en el texto vamos a ir a la primera cita que es bien interesante. Las citas que tenemos hoy son citas largas pero importantes, entonces vamos a darle con la primera cita, por favor. Nosotros sabemos que la lucha del proletariado contra el capitalismo se desenvuelve en tres frentes, el económico, el político y el ideológico. La lucha económica tiene tres fases, la resistencia contra el capitalismo, esto es la fase sindical elemental, defensiva contra el capitalismo para el control obrero de la producción, de lucha para la eliminación del capitalismo a través de la socialización. También la lucha política tiene tres fases principales, lucha para contener el poder de la burguesía en el Estado parlamentario, es decir, para mantener o crear una situación democrática de equilibrio entre las clases que permita al proletariado organizarse y desarrollarse, lucha por la conquista del poder y por la creación del Estado obrero, es decir, una acción política compleja a través de la cual el proletariado moviliza en torno a todas las fuerzas sociales anticapitalistas, en primer lugar la clase campesina, y las conduce a la victoria, fase de la dictadura del proletariado organizado en clase dominante para eliminar todos los obstáculos técnicos y sociales que se impongan a la realización del comunismo. La lucha económica no puede separarse de la lucha política, ni la una ni la otra pueden ser separadas de la lucha ideológica. Bueno, esta primera cita es importantísima. Bueno, en primer lugar, en este texto lo que hace Gramsci es dar un diagnóstico de lo que había pasado con el movimiento obrero en Italia desde que empezó el fascismo, y cómo había sido la reacción de los comunistas ante lo que pasaba con el Partido Socialista. Pero esto lo cuenta Gramsci para luego plantear, hacer sus planteamientos teóricos sobre lo que es la lucha revolucionaria, y justamente lo que hemos leído en esta cita, que es cómo él concibe las diferentes fases por las que se pasa en la lucha. Y es importante mencionarla porque no se trata solamente de, cuando se habla de la clase trabajadora específicamente, como se menciona acá, no se trata solamente de la lucha sindical, o de quedarse en el sindicato, y creer que solamente desde el sindicato se van a conseguir las cosas, sino que Gramsci plantea que la clase trabajadora tiene que pasar por otras etapas superiores de lucha en las cuales se plantee, por ejemplo, en el campo político, tomar el poder del Estado. Y en el campo económico, que es quizá lo más importante, a través de la lucha política, es empezar que la clase trabajadora, luego del reclamo por mayores salarios, mejores condiciones, pase ya a tener el control de la economía. En Venezuela, de una u otra manera, se está intentando hacer eso, aunque con muchas dificultades todavía, en el campo de lo que son las empresas de propiedad social. Pero tiene que haber un momento en el cual esas empresas sean controladas de manera efectiva por los trabajadores a través de consejos, por ejemplo. Entonces, aquí Gramsci menciona en cierto modo eso. Recordemos que Gramsci, además, fue uno de los que plantea los consejos obreros, los consejos de fábrica, que tuvieron mucha resistencia en un principio por el sindicalismo reformista. El sindicalismo reformista planteaba que cómo era posible que se dejara de lado el sindicato para desarrollar los consejos que eran extraños a los trabajadores. Sin embargo, Gramsci prueba que el consejo de fábrica no era solamente un organismo para luchar por reivindicaciones de la clase, sino para luchar porque haya un control político de la empresa por parte de los trabajadores. Entonces, esa es una de las fases superiores que se desarrolla. Y luego se pasa ya un momento en el cual los obreros socializan toda la producción a nivel del país. Y a nivel político también hay diferentes etapas. Se pasa de la lucha meramente parlamentaria, la lucha en la democracia liberal, a la lucha ya primero para crear el poder alternativo y luego para la toma del poder. Eso es el planteamiento central. Ahora, finalmente también aquí algo importantísimo. La lucha política va de la mano de la lucha económica, pero también hay una tercera lucha más que la lucha ideológica, que es tan necesaria como las dos anteriores y que no puede estar ausente. O sea, mejor dicho, tienen que estar ligadas las tres y solamente las tres para que haya una victoria de la revolución en este caso. Sí, bueno, desde la perspectiva granchiana de lo que él plantea en relación a la necesidad de la formación ideológica de las masas, en el caso venezolano observamos un proceso de construcción del socialismo muy de aquí, muy venezolano, porque observamos claramente que la clase trabajadora está prácticamente ausente en cuanto a la dirección política del proceso. Observamos también que en cuanto a lo político observamos a un Partido Socialista unido a Venezuela que se parece mucho a este Partido Socialista que describe Granchi aquí en este documento, donde hay una inmensa mayoría de compatriotas, de camaradas que no tienen un nivel político ideológico y que son muchas veces manipulados por los reformistas de siempre. Tomando en cuenta todos esos elementos, tomando en cuenta que también los experimentos de la cogestión en el caso de Inverpal, lamentablemente no han resultado porque los vicios, los viejos vicios del sistema capitalista han sido heredados por estos compañeros que no han entendido de la necesidad de la construcción de un modelo económico productivo que le dé base sustentable al socialismo. Entonces, de esa perspectiva granchiana, ¿cómo tú ubicas el análisis en cuanto a la realidad política en el ciudadano actual? Sí, bueno, en definitiva ese es un tema que creo que además hemos ya tratado antes aquí, y además se trata porque es un tema central, hay que incidir en ello, el papel de la clase trabajadora. En la época de Gramsci, los grandes revolucionarios tenían eso como una cuestión ya totalmente zanjada ideológicamente. La clase trabajadora era la llamada a dirigir, a comandar los procesos revolucionarios. Inclusive Gramsci en otro texto, también más o menos en esta época, plantea de una u otra manera la limitación que tienen otros sectores populares. La limitación política que tenían, o sea, mejor dicho, plantea que la actitud política de otros sectores populares era la más errática, o sea, más indecisa a veces. Que solamente los trabajadores podían mantener una posición revolucionaria más constante. Eso es una cosa que también es materia de un debate, pero hablando de la clase trabajadora en sí, definitivamente sí, acá ha habido, se dice que la clase trabajadora en Venezuela ha actuado más como parte del pueblo que como clase para sí, o sea, como identificada como una clase orgánicamente, digamos, agrupada. Y claro, eso también lleva a que a la hora de hacer la cogestión, como no hay una organización lo suficientemente sólida y sobre todo no hay una formación ideológica sólida, se cometan esos errores y se caen en otros vicios. Que el mismo trabajador caiga en actos de corrupción cuando es dirigente o que se deje manipular por otros que toman esa función que debería tener el obrero. Entonces, ahí viene de nuevo el tema de la formación ideológica. No en vano está planteada como una de las luchas. La formación ideológica te permite no ser un erudito, no ser un erudito en conocer todas las revoluciones que han habido en la historia, sino en desarrollar al nivel máximo la conciencia de que tu clase es la llamada a dirigir un proyecto nacional. Es más, es un proyecto internacional. Ya no solamente luchar por las reivindicaciones de tu fábrica, de tu empresa o de tu barrio. En ese sentido es que se le da la importancia a esta formación ideológica y que quizás es algo que también falta en los sindicatos o en las organizaciones obreras venezolanas. Que creo que además es una cosa de la que se establece en toda América Latina. Pero ahora en Venezuela da la casualidad que ya es necesario, es más urgente que ante un proceso revolucionario y un avance tengan ellos que asumir ese papel. Ahí va un poco la llamada atención ante eso. Bueno, coincidiendo plenamente con el camarada, tratando de tocar un poco cuál es el tema o el papel del proletariado como sujeto histórico de la revolución y al que está llamado a la transformación. Precisamente por ser el proletariado, la clase trabajadora, es más fácil o ser el más fractible identificarse con su conciencia de clase. O sea, un compañero, un escritor cubano, disculpen, argentino, Bonasso decía que era muchísimo más fácil que el proletariado adquiriese su conciencia de clase que proletarizar a un burgués. Entonces, el compañero decía que era parte de una discusión de otro nivel y más compleja cuál ha sido el papel histórico de la clase trabajadora en Venezuela por todo el proceso histórico al cual nuestros obreros o nuestra clase trabajadora ha estado sometida a lo largo de todo este tiempo. Ahora bien, el papel ideológico es fundamental. O sea, pasaría por que nosotros definiéramos sobre qué tránsito y no se trata de recetas o de esquematizar la revolución, pero nosotros dentro de esos epitetos que han nacido de acuerdo a determinada necesidad de venezonalísimos, de muy nacionales, obviamente nosotros no nos desprendemos de una realidad objetiva, de un proceso dialéctico por el cual transitan las revoluciones y que nosotros lo estamos viviendo. Obviamente tenemos nuestras particularidades, pero existe toda una serie de cuestiones con las cuales pudiésemos establecer algunas especies de paralelismos o similitudes con otros procesos históricos en los cuales ya se ha tenido experiencia. El tema de la formación ideológica fundamental para que esa clase trabajadora, para que el pueblo en general, pueda interpretar o establecer una interpretación de la realidad objetiva. O sea, el tema ideológico me permite ir forjando mi conciencia histórica, que en determinado momento me hace asumir, en un determinado momento me hace asumir unas posiciones de acuerdo al momento histórico que estoy viviendo. El que pueda avanzar en una formación ideológica plena, que no significa convertirse en un marzólogo, o adquirir o tragarse todos los libros, sino ir indagando sobre hechos históricos que me permitan a mí tener una conciencia histórica que no solamente pueda interpretar el momento histórico, sino saber estar a la altura del mismo. Sí, bueno. Ok, dale. Sí, bueno. ¿Sí te responder? Lo que tú dices es muy cierto. Justamente también viene a colación otro pasaje de este artículo de Gramsci, este artículo periodístico que publicó Gramsci, el tema de la diferencia que hay entre la acción espontánea de las masas y la acción consciente, organizada, que parte de la formación ideológica. Ahora, la formación ideológica no se da solamente en una escuela de formación política o porque un obrero o un trabajador lee libros, que es necesario, por supuesto, que se dé parte de la formación. También se da que se contraste esa formación con la experiencia concreta en la lucha. Entonces, combinar la experiencia concreta en la lucha con una guía, digamos, teórica o una guía científica, es que esas dos cosas unidas son una arma muy poderosa para que esa lucha espontánea se vuelva una lucha organizada y consciente. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado, hablando ahora del 11 de abril, si en ese momento la reacción de las masas no hubiera tenido la espontaneidad que tuvo si no hubiera estado más organizada? No quiero decir con esto, por supuesto, que la respuesta de las masas ante el golpe de Estado no fuera necesaria. Por supuesto que sí, fue una respuesta heroica. Pero imaginémonos que el pueblo hubiera estado en una fase superior, digamos, de conciencia. Quizás ni siquiera se hubiera dado el golpe de Estado. O en todo caso, si se hubiera dado, hubiéramos podido avanzar mucho más hasta ahora. Ahora, esa es una tarea justamente pendiente que está para que, como decía, que por ejemplo los trabajadores ya salgan a movilizarse, que de una u otra manera lo hacen, pero de manera todavía muy sindical, me parece. Salgan a movilizarse como clase que dirige un proyecto nacional. Obviamente, reconociendo el liderazgo del comandante Chávez, pero con una clase trabajadora que lo respalda y lo empuja como clase consciente de su rol histórico. Ok, bueno, en esta cuestión de la praxis, la necesidad de aprender haciendo, pero también de formarse. Sí, quizás sería importante marcar en cuanto al texto que estamos leyendo, en qué momento de la lucha política estamos. Aquí se marcan tres momentos. Un proyecto de situación democrática, o sea, diríamos la revolución de liberación nacional por un Estado, incluso, burgués, liberal, democrático, hacia luego una lucha por el poder, una creación del Estado obrero, que sería hacia allá que estamos encaminados. Hacia allá que estamos encaminados, pero todavía quedan pasos, y el último paso, por supuesto, hacia el socialismo es la dictadura del proletariado. Si pudieses hablar un poquito de la relación de esa necesidad de dar los pasos adelante políticamente para que la formación avance también, o sea, que la formación anda mano a mano con el momento histórico político que se vive, la necesidad de dar el paso mano a mano con la formación, etcétera. Y creo que Luis también te quería hacer un comentario. Sí, yo digo que ustedes han hecho unos señalamientos muy ciertos, y yo considero que para los efectos pedagógicos, que este es un programa fundamentalmente de formación política, nuestros pueblos, nuestros camaradas, tienen que ir identificando quién es quién en este proceso revolucionario, porque se da el caso en este proceso de que hay muchos intelectuales por allí que como ustedes han expresado muy acertadamente acá, son muy estudiosos de procesos revolucionarios anteriores, son muy estudiosos del socialismo real, de los resultados del socialismo real, de la revolución cubana, de muchas tendencias, del pensamiento revolucionario, pero que su práctica concreta poco contribuye a la formación política de la masa, y eso lo tenemos que tener claro, y eso lo tenemos que identificar. Yo también quisiera que concretáramos un poco en cómo a través de este proceso, a través de qué mecanismo, la masa puede ir elevando su nivel ideológico, porque una de las cosas fundamentales es la participación, la participación concreta. Alguien decía por allí que un obrero eleva su nivel de conciencia en una jornada de lucha que leyéndose tres, cuatro y cinco libros, que me gustaría que te refieras a algo de eso. Sí, las dos preguntas están muy relacionadas y son muy pertinentes. Yo también considero, si no me equivoco a lo que tú te has referido, me parece que también estamos como haciendo un paralelo con lo de Gramsci en la segunda fase de política, que es la lucha por el poder o para construir el Estado obrero. Yo creo que ya la resistencia, de una u otra manera la resistencia que la clase trabajadora realiza en gobiernos burgueses, preimperialistas, es una cosa que se ha superado con esta revolución, pero justamente ahora estamos ya en la tarea segunda, de llevar adelante, de construir el Estado obrero. Y yo lo relaciono mucho con el llamado a hacer el socialismo, no es otra cosa. Obviamente hay que tener en cuenta que esta propuesta de Gramsci no puede ser tomada a pie juntillas. Una pautica muy rápida, una duda que yo tengo en cuanto a la construcción del Estado obrero. Sí. Porque aquí Gramsci hace una diferenciación entre la dictadura del proletariado y la conquista del poder en ese Estado obrero. Pero ¿cómo se puede conquistar ese Estado obrero sin una dictadura del proletariado? Porque evidentemente la burguesía no va a decir toma. Esa es una dudita que tengo, no sé si la puedes aclarar. Sí. Vuelvo al tema, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión más que todo un esquema que Gramsci plantea, pero obviamente la realidad no funciona como el esquema si no funciona de una manera mucho más compleja, de una manera mucho más, si se puede decir, enredada. Yo creo que, por ejemplo, el Estado obrero es, por ejemplo, lo que hubo en la Unión Soviética en los primeros años. Pero hay muchas planteando que en la Unión Soviética no se construyó realmente, no hubo una interrumpia del proletariado sostenida que llevara al socialismo, digamos, de manera concreta y de manera efectiva. Entonces se estableció un Estado popular donde hubo mucha presencia de la clase trabajadora. Me parece que va por ahí la idea, ¿no? Pero insisto, no hay que tomarla de manera a pie juntillas, ¿no? Ahora, lo cierto de esta cita de Gramsci es que lo que él plantea es que los trabajadores tienen que luchar. Luego de superar la fase de resistencia y lucha sindical, por ejemplo, lo que pasó aquí con el neoliberalismo, ¿no? Con el neoliberalismo en Venezuela, la clase trabajadora entra en un franco proceso de resistencia. Bueno, excepto de esa burocracia corrupta de la CTB, ¿no? Los trabajadores conscientes entraron en una fase de resistencia porque se empezaron a quitar sus derechos laborales fundamentales. Superada esa fase de resistencia y en un Estado, en un gobierno popular como en el actual, ya la tarea es construir el Estado obrero, o, claro, construir el Estado obrero y ese poder, llegar a tomar ese poder alternativo, ¿no? O mejor dicho, llegar a tomar ese poder central del Estado para construir el socialismo. Va por ahí el asunto. Y, obviamente, yo creo que eso amerita que en este momento sea más necesario que antes pasar a la formación política que, como decía el camarada, haga que el obrero, es cierto, en una jornada de lucha se puede aprender mucho, mucho más que en los libros, pero tampoco podemos negar que el trabajador o por lo menos la dirigencia en un principio tiene que tener un conocimiento de la historia de la lucha obrera, porque así va a tomar conciencia de su papel histórico, más allá de la coyuntura actual, más allá inclusive de Venezuela, en este caso. Ok, bueno, vamos al primer corte y ya regresamos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos en el día de hoy discutiendo un tema planteado por Antonio Granchi en cuanto a la necesidad de una preparación ideológica de la masa. Nuestro camarada Silvestre Montilla tiene una inquietud al respecto. Bueno, mi duda es respecto a que Granchi nos define aquí en la lucha política, nos define a su vez que esta también se divide entre fases y dentro de la fase esta que permite o que en la que debiese haber crearse las condiciones para permitir un equilibrio entre las clases y de alguna manera unificar todos los sectores que de alguna manera u otra han sido víctimas o son víctimas o están siendo afectados por el sistema capitalista que permite articularnos en toda una fuerza hasta qué punto es factible, es viable la creación de una estructura policlasista hasta qué punto es mantenible o se puede mantener este equilibrio dentro de las clases sabiendo de todo el choque de intereses que va a haber o la ruptura necesaria que se tiene que establecer en un determinado momento para avanzar hacia una etapa superior. Bueno, Granchi en realidad no plantea cuando plantea esta fase de la lucha política no plantea que para esta fase en la cual hay que unir a todas las fuerzas anticapitalistas sea suficiente un partido que agrupe a todas esas clases. Obviamente Granchi cree como creían otros grandes revolucionarios Lenin Losa Luxemburgo etc. en la formación de un partido dirigido por la clase trabajadora hegemonizado por la clase trabajadora es más un partido que represente básicamente los intereses autónomos de la clase trabajadora pero ese partido tiene que ir en alianza con otras clases para la toma del poder a eso se refiere me parece Granchi en esta parte del texto. Ahora eso plantea justamente el tema del partido de cuál es el carácter del partido que se quiere construir también aquí en Venezuela es un partido en el cual pueden estar todas las clases sociales hasta qué punto eso va a permitir avanzar si es que partimos de la idea de que es la clase trabajadora la que tiene que llevar a las últimas consecuencias la construcción del socialismo y creo que es una pregunta que queda planteada en el aire porque debe generar también un debate ahora dentro del partido socialista unido de Venezuela y dentro de todas las fuerzas progresistas y revolucionales en Venezuela ahora claro en Venezuela ha ocurrido una cosa peculiar por eso digo que esto es un esquema en Venezuela ha conseguido tener un gobierno popular que de una u otra manera ha venido poniendo en jaque los intereses de la burguesía y el imperialismo pero eso no quiere decir que ya eso es garantía final de que estamos en el socialismo entonces a la hora de plantear ya cómo construimos el socialismo es que se plantea el papel primordial de la clase trabajadora y de sus instrumentos autónomos políticos de sus partidos que representen sus intereses por ahí va creo la pista de lo que Gramsci plantea en esta parte del texto ok hablando del partido vamos a la siguiente cita y luego continuamos la discusión para que el partido viva y esté en contacto con las masas es menester que todo miembro del partido sea un elemento político activo sea un dirigente precisamente para que el partido sea fuertemente centralizado se exige un gran trabajo de propaganda y de agitación en sus filas es necesario que el partido de manera organizada eduque a sus militantes y eleve su nivel ideológico centralización quiere decir especialmente que en cualquier situación todos los miembros del partido cada uno en su ambiente se hallan en situación de orientarse de saber extraer de la realidad los elementos para establecer una orientación a fin de que la clase obrera no se desmoralice sino que sienta que es guiada y que puede aún luchar la preparación ideológica de la masa es por consiguiente una necesidad de la lucha revolucionaria es una de las condiciones indispensables para la victoria otra cita muy importante dentro del texto y es la conclusión además de Gramsci Gramsci escribe este texto básicamente como las tareas que se deben plantear en el partido comunista italiano y en otros partidos revolucionarios que se quieran o cualquier partido que se considere revolucionario en general y es importante además ahora está muy vigente también por el tema del partido socialista unido de Venezuela la formación ideológica es una cosa que claro todo el mundo ha dicho si hay que formar ideológicamente al pueblo al venezolano el tema de moral y luces el tema de toda la patria en la escuela eso por supuesto es necesario y en ese sentido se ha acertado pero habría que preguntarnos si realmente se está haciendo y en qué medida se está haciendo y por ejemplo dentro del tema del partido socialista unido de Venezuela aún creo yo hay muy poca incidencia en la formación ideológica más allá de lo que pueda decirse hacia afuera o lo que muchos pueden decir hacia afuera y cuando Gramsci plantea la formación ideológica no lo dice de manera antojadiza sino señala que esta preparación ideológica va a permitir al trabajador insisto no tener un conocimiento erudito de todo lo que ha pasado en la historia sino saber cómo actuar en un momento determinado ante una situación así por ejemplo no tenga que sin tener que estar dependiendo de lo que le va a decir un dirigente por su criterio de formación saber cómo actuar por ejemplo en una situación de masas en un sindicato o en un consejo por ejemplo un consejo comunal en los consejos comunales lo que se podría es perder en trabajadores de que de que tengan la visión más clara sin considerarlo superior ni inferior a los demás simplemente con una concepción política mucho más integral del problema del socialismo en Venezuela o en cualquier país que le permita clarificar a todo el pueblo eso consigue conseguir la propuesta de Gramsci es que eso es lo que tiene que tener un cuadro del partido formado y eso se basa en la centralización pero una centralización que implique justamente una verdadera democracia dentro del partido pero una democracia no quiere decir que todos actuamos de manera horizontal sino que hay hay decisiones que se toman de arriba para abajo y de abajo para arriba pero de manera eficaz y permiten darle la unidad al partido ok bueno esto está relacionado con la cuestión del centralismo democrático que es precisamente el programa uno de los programas recientes que tuvimos fue sobre el centralismo democrático y es un tema importante el que debemos regresar a esa necesidad Gramsci también ha hablado de la cuestión de la espontaneidad de que la formación es necesaria e imprescindible que no se puede contar siempre con la espontaneidad en Venezuela ha habido momentos de espontaneidad como el 13 de abril por supuesto que fueron que solucionaron que solucionaron problemas realmente graves pero para salir más adelante en la cuestión de bueno que en el avance de la revolución es imprescindible es necesaria la cuestión de la formación yo lo veo en muchos batallones que hace falta ese trabajo formativo ok para profundizar lo que dice Cira yo también tengo esa concepción que la espontaneidad muchas veces como lo estábamos comentando en la pausa no es revolucionaria y con respecto a eso cuando me llegó a la mente la cuestión del 11 12 y 13 de abril actuamos con espontaneidad logramos que el presidente volviera pero nosotros podríamos haber avanzado muchísimo más en ese espacio en el que el comandante estaba secuestrado nosotros podríamos haber aprovechado esa coyuntura haber expropiado alguna fábrica haber tomado tal vez globovisión medio golpista ¿no? podríamos haber avanzado un poco más y ya en este momento por lo menos no estaría la no existiría tanta confrontación o por lo menos con 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 tendríamos como más allanado el camino si hubiéramos aprovechado en el tiempo con una conciencia revolucionaria y hubiésemos dado ese paso adelante hubiésemos hecho el quiebre histórico ¿qué nos puede por lo menos ¿qué puedes agregar ahí a eso? no sé sí eso lo quiero ligar con el tema del partido en este momento obviamente claro el 11 y 13 de abril fue importante como habíamos señalado hace un momento pero fue la lucha para un momento y además ¿qué hubiera pasado como decís tú si hubiéramos estado en otra fase? bueno lo cierto es que eso no pasó pero ahora hay que ver las tareas que se plantean en este momento obviamente aprendiendo de los errores y los aciertos pasados y en este momento eso pasa por la ejecución del partido o sea y eso lo he dicho inclusive no es que lo diga Gramsci o que lo digamos en Escuela de Cuadros es una cosa que lo ha dicho el comandante Chávez y lo dice todo el campo revolucionario en Venezuela lo que pasa es que hay que ver si realmente la gente que está dentro del partido está cumpliendo eso me refiero ¿qué es lo que dicen? me refiero al hecho de que el partido es ahorita el instrumento de la revolución está bien entonces pasa por ahí que el partido forme cuadros con la capacidad suficiente para organizar a la masa y hacer que su acción ya no sea espontánea pasa por ahí y en ese sentido la formación ideológica es fundamental y de una u otra manera yo también considero que se ha descuidado eso por una serie de problemas burocratismo a veces oportunismo y a veces también correr por sobre las cosas del momento y no atender las tareas permanentes que tiene que tener el partido la formación la formación ideológica insisto no es para formar gente leída oculta sino para que los militantes del partido tengan la capacidad de ver la situación del momento y saber hacia dónde dirigir al pueblo la formación para la lucha para la lucha exactamente no para otra cosa para tener claridad hacia dónde hay que ir por ejemplo el tema como dices tú de los medios de comunicación que ahorita es fundamental hacia dónde hay que dirigir nuestra política mediática hacia dónde hay que apuntar en el plano económico cuáles son los sectores de la economía que son prioritarios para transformar el tema de la industrialización el tema de la socialización de la nacionalización el tema inclusive de la política internacional el partido revolucionario un partido que va a ser la revolución socialista es un partido internacionalista que sabe que su lucha es internacional y tiene por eso una postura ante lo que ocurre en el mundo por ejemplo en este en el caso del partido socialista de unidad de Venezuela debería tener siempre el partido socialista una posición ante los sucesos que ocurren en nuestra América Latina donde el imperialismo está planteando ya una agresión directa cada vez más y también ante los sucesos que ocurren en el mundo si en la época de Gramsci había un sistema mundial que tenía relación en todo el globo ahora más aún entonces ahí está la importancia Gramsci acá dice que el miembro del partido tiene que ser un elemento político activo es decir alguien que da claridad sobre lo que tiene que hacer la masa y que se identifica además con los intereses de la masa con relación a la espontaneidad yo creo que la espontaneidad en determinados momentos como el 13 de abril resulta resulta productiva pero yo creo que la idea pasa porque se logre direccionar o canalizar esa espontaneidad o sea dentro de un plano ideológico que permita ser más aprovechable dentro de una lucha consciente dentro de una lucha y eso pasa también por el problema de los jóvenes o sea cómo se aprovecha ese espíritu rebelde de los jóvenes que da una espontaneidad ante determinados hechos cómo se canaliza a través de la situación ideológica que permita articular y un mayor accionar revolucionario que tenga resultados plenos más que no sea una lucha externa ahora respecto al partido mi pregunta es cuál sería la relación entre la cantidad o la calidad o si la discusión no pasaría por eso cuál es la necesidad de que un partido sea un partido de cuadros o sea un partido de las masas y si es un partido de cuadros cuál debe ser su relación o cuál es el criterio valorativo para formar parte de esa vanguardia que es la dirigencia esa pregunta que tú has hecho es importantísima muy necesaria en este momento cuando se planteó el año pasado la jornada del partido socialista unido en Venezuela se planteó si el partido socialista iba a ser un partido de cuadros o de masas y ahí me parece a mí que hubo una falsa una falsa contradicción en realidad ambas ideas no se contradicen ambas ideas se compenetran es un partido de cuadros y de masas pero un partido de masas no en el sentido de que tengan miles o millones de militantes eso es importante también tener en cuenta justamente Gramsci también en otro texto de que conversábamos antes citaba cuánta cantidad de militantes tenía el partido socialista italiano y cómo sin embargo a pesar de todo eso era un partido que se había vuelto inactivo ¿por qué? porque la mayoría de su militancia eran burócratas que participaban en el gobierno burgués de Italia en ese momento o entraban en un pacto con las autoridades burguesas entonces no es tanto que sea un partido que tenga una cantidad inmensa de militantes sino que que los militantes del partido tengan ascendencia en las masas o sea tengan influencia en las masas que tengan la capacidad de hacer que la gente del pueblo sea o no militante pueda identificarse con lo que el militante está planteándoles o sea insisto luego el tema del consejo comunal al plantear un problema vecinal de un consejo comunal los trabajadores o los militantes del partido plantean una medida de lucha o una medida para construir o para construir el bienestar de esa comunidad y los demás miembros del consejo comunal se identifican con lo que el militante plantea eso desde mi punto de vista es un partido de masas no un partido que tiene miles de militantes ahora claro tampoco quiere decir que porque es un partido grande ya deja de ser revolucionario no sino que hay que priorizar que el partido tenga cuadros pero que no sean cuadros alejados de la masa que no sean los cuadros que lo saben todos sino que los cuadros que por su formación plantean una línea directriz con la cual se identifica la mayoría se identifican los sectores populares las masas los trabajadores y otros sectores del pueblo como los campesinos los pequeños comerciantes los intelectuales los estudiantes esa es la dimensión que yo veo en el tema de las masas bueno con respecto a eso algo cortico yo creo que también con lo que tiene que ver con los cuadros y las masas los cuadros tienen constantemente que estar rotándose dentro del partido porque lo que pasa también que muchas veces cuando un cuadro asume un liderazgo por mucho tiempo llega un momento que se desvincula que es lo que tú estás comentando se desvincula y deja de sentir lo que siente la masa y no direcciona no direcciona correctamente sus acciones entonces yo creo que también sería importante que ese cuadro constantemente se esté nutriendo de las vicisitudes y de la lucha que lleva la masa en ese contexto histórico si y Gramsci lo menciona aquí también de manera digamos resumida pero lo menciona la identificación o sea el dirigente del partido tiene que empaparse de los intereses los sentimientos las luchas de la masa de su cotidiano que hacer político inclusive no solamente político sino vivencial cultural etcétera y pasos adelante por ejemplo yo veo que quizás con la con la reforma la campaña que se hizo con la reforma fue muy limitada si a la reforma creo que con un partido un partido realmente compuesto por cuadros y con una dirigencia y con unas bases bien formadas lo que se podía hacer es si a la reforma si a la propiedad social etcétera o sea trabajar con cada paso de la revolución que sea un paso realmente adelante que no se convierta simplemente en pasos afirmativos etcétera o una cuestión similar que ocurrió cuando la no renovación de RCTV simplemente era sacamos RCTV del aire y que venga lo que sea y en realidad lo que tenemos es que ves una televisora que realmente no es un paso adelante claro sacar RCTV del aire era necesario pero también era necesario tener una una televisora mejor que te ves si claro y como dices tú obviamente un partido preparado hubiera podido tener capacidad de lanzar consignas más avanzadas de repente el partido hubiera planteado que la comunidad administrara esta nueva televisora y reflejara los intereses de la mayoría y yo insisto en ese tema porque yo creo así como dijo el compañero que se trata más de calidad que de cantidad y pongo un ejemplo que quizás se me fue en la intervención anterior Gramsci en este texto dijo que él decía que luego que acaba la primera guerra mundial las masas entran de manera masiva al partido socialista porque estaban desencantadas con la guerra pero sin embargo mucha gente que entra entra sin formación y mucha gente también entra como que a sorprender a los militantes a aprovecharse y él dice que ojalá que cuando el fascismo acabe no pase lo mismo y él fue una especie de augurio porque en realidad el partido comunista italiano luego de que acaba la segunda guerra mundial y se acaba con el fascismo en Italia también se vuelve un partido muy masivo inclusive durante la época el fascismo ya era un partido masivo pero luego que acabe la segunda guerra mundial el partido comunista se vuelve un partido masivo llegó a tener hasta 9 millones de militantes sin embargo aún con esa cantidad de gente no tuvo la capacidad de plantear una acción revolucionaria que tuviera éxito en Italia entonces se dan cuenta como ahí también se demuestra que no es un problema de cantidad es un problema básicamente de calidad es un problema de cuadros que plantean como dice Sira cuáles son las tareas ante cualquier hecho que se suceda en un proceso revolucionario si eso 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 ha quedado evidenciado incluso históricamente con ese caso que tú mencionas y acá en Venezuela hemos visto la falta de dir una dirección política oye que una unidad política ¿no? una dirección política que aglutine en torno a sí que dirige en torno a sí que canaliza en torno a sí todas las actividades los planes de lucha de las distintas organizaciones y movimientos revolucionarios por ejemplo aquí en una coyuntura reciente cuando la segunda entrega de los rehenes ¿no? que hubo compañeros que tomaron la la esta sede de la iglesia católica la anunciatura apostólica otros se fueron a globovisión y luego salió el presidente como haciendo un reclamo enérgico a estos compañeros en torno a esas acciones porque es eso se trata de eso de que en ese momento no hay una dirección y que los cuadros necesariamente tienen que ser producto de la lucha de la lucha codo a codo ese campesino que nosotros reiteradamente hemos reconocido aquí que trabaja a pecho partido en defensa de los intereses de su clase ese dirigente sindical clasista que practique el sindicalismo genuino en defensa de los derechos de su clase ese dirigente comunal que no son que no ha sido reconocido y que que es el que patea los cerros de Caracas y a nivel nacional y que está vinculado y que conoce de cerca la realidad social de las masas de allí tiene que que salir estos cuadros y no de imposiciones como hemos visto en los últimos tiempos sin hacer menciones directas pero si yo aparezco en la televisión todos los días y si el canal tiene es poderoso entonces ya yo soy considerado un cuadro aunque no tenga ninguna ninguna conexión con la masa o si a mí me me apadrina un alto dirigente de la burocracia también soy considerado un cuadro como ha sucedido entonces allí nosotros tenemos que ser críticos en eso y tenemos que reclamar enérgicamente que los cuadros tienen que ser producto de la práctica social ese es uno de mis planteamientos en relación a eso si bueno yo también estoy de acuerdo definitivamente muchos dirigentes de la revolución no son gente que tenga un ascendiente en la masa inclusive muchos son más bien muchos son cuestionados a veces se entran en los medios de comunicación y se olvidan de donde vinieron de con quienes estaban luchando y si es un vicio que hay que definitivamente superar si se quiere que la revolución y el partido avancen como partidos realmente revolucionarios insisto es un tema más de calidad revolucionaria que de cantidad bueno y la forma de elegir a los dirigentes del partido también tiene que ser realmente una forma democrática en este caso de abajo hacia arriba que haya una que el dirigente no sea no sea refrendado arriba sino que que sea el que más respaldo tiene desde abajo porque es el que tiene más identificación con las masas justamente por eso porque el que va a llegar arriba vamos a asegurarnos de que sea el que tiene mayor ascendiente con las bases del partido si es alguien que es extraño a las bases del partido es un problema para ambos inclusive hasta para el dirigente si podemos considerar que es un dirigente honesto esa es una cuestión y yo quería también mencionar un tema que no se me quiere que se me escape sobre la clase trabajadora cortito sobre el tema de la unidad porque es un tema creo que es un tema del que adolece la clase trabajadora en Venezuela insisto no solamente en Venezuela pero aquí también curiosamente no por casualidad cuando una clase trabajadora es realmente formada y es realmente revolucionaria siempre busca la unidad de su clase a través de sus sindicatos sus federaciones a través de sus consejos y a través de su partido cuando hay división digresación es porque justamente ha habido influencia de otras ideologías y la clase trabajadora perdió su autonomía ideológica entonces yo creo que eso también es una tarea de la cual Gramsci también habla que es necesaria implantar acá yo sé que en muchos centrales sindicales es necesario que haya una unidad de la clase trabajadora para imponerse y terminar desplazando totalmente a esa CTB que todavía influye en ciertos sectores en la clase trabajadora y que sabemos que son las CTB sabemos que es un brazo del imperialismo solamente con la unidad de los revolucionarios los trabajadores revolucionarios se puede lograr esa gran victoria y pensar justamente en un proyecto realmente socialista para el país ok bueno vamos a cerrar después de que cierre el Luis vamos a ver una última cita así es que cuando termine Luis si nos despidamos no apaguen el televisor bueno ya han escuchado a la camarada Cira hemos llegado lamentablemente al final del programa de hoy el tema de hoy muy interesante y de una pertinencia actual tremenda porque se trata de un tema que tenemos que asumir todos los revolucionarios con la responsabilidad y la conciencia que este delicado tema tiene y que un llamado también a todos los compañeros a los camaradas de la base para que bueno que comencemos ese proceso ese proceso de que sea producto de las bases que sea producto de las comunidades que sea producto de los procesos en las fábricas del sindicalismo clasista del campesinado de todo el que está realmente comprometido y que en la práctica concreta y en su trayectoria han estado tanto individualidades como organizaciones han estado identificados con la construcción de este proceso le reiteramos que nuestro programa Escuela de Cuadro va a ser transmitido por este canal los días jueves y sábados a las 8 de la noche en el día de hoy nos acompañaron en las cámaras la camarada Girkri Martínez camarada Wilmer Arteaga todos bajo la dirección del camarada Manuel Ríos reiteramos el llamado a seguir profundizando en el debate en la investigación en la formación ideológica porque camarada tengamos claro que en la medida que nos preparemos y fortalezcamos nuestro nivel político ideológico en esa misma medida estaremos fortaleciendo este proceso revolucionario que es patrimonio de todos los pueblos oprimidos del mundo hasta la victoria siempre venceremos terminamos con la cita el elemento espontaneidad no es suficiente para la lucha revolucionaria pues nunca lleva a la clase obrera más allá de los límites de democracia burguesa existente es necesario el elemento conciencia el elemento ideológico es decir la comprensión de las condiciones en que se lucha de las relaciones sociales en que vive el obrero de las tendencias fundamentales que operan en el sistema de estas relaciones el proceso de desarrollo que sufre la sociedad por la existencia en su seno de antagonismos irreductibles etc. los tres frentes de lucha proletaria se reducen a uno solo para el partido de la clase obrera que lo es precisamente porque asume y presenta todas las exigencias de la lucha general ciertamente no se puede pedir de todo obrero de la masa tener una completa conciencia de toda la compleja función que su clase está resuelta a desarrollar en el proceso de desarrollo de la humanidad pues eso hay que pedírselo a los miembros del partido no se puede proponer antes de la conquista del estado modificar completamente la conciencia de toda la clase obrera sería utópico porque la conciencia de la clase como tal se modifica solamente cuando ha sido modificado el modo de vivir de la propia clase esto es cuando el proletariado se convierta en la clase dominante tenga a su disposición aparato de producción y de cambio y el poder estatal pero el partido puede y debe en su conjunto representar esta conciencia superior de otro modo aquel no estaría a la cabeza sino a la cola de las masas no las guiaría sino que sería arrastrado por ello el partido debe asimilar el marxismo y debe asimilarlo en su forma actual como leninismo conciencia hasta horas que para que conciencia ¡Gracias!